hola muy buenas a todos amigos de youtube estamos de vuelta en crash bandicoat y vamos a terminar lo que empezamos me había metido al gran salón antes y me decía que volviera cuando tuviera más gemas o algo así y no puede seguir avanzando en este así que supongo que requiere el 100% del juego no tengo idea así que vamos a comenzar con la batalla final contra el doctor cortex dice algunos rayos de energía se pueden desviar hacia él hola maldito seas crash bandicoot le tiene todo quemado se habrá sido culpa de crash bueno ya menos mal que viene con viene preparado con todo con dos máscaras por si acaso para prenderme bien él el patrón de el ataque del doctor cortex oye porque se ha quedado ahí en serio perdí las dos ya con cuidadito 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 pero pega hueón que chucha bueno y perdí mis dos máscaras maldito seas crash bandicoat a la energía es verde que con la cresta a la energía es verde que tengo que golpearla pero no sé como chucha me mata no sé como muy bien como golpearla pero hueón si viene encima ahora voy a tratar de ponerme bien al frente ya me estáis me estáis huellando no no me voy a poner más atrás mejor pero porque no les pega hueón tengo que estar quieto para pegarle ya y si la hueá se pone más más difícil más adelante no no lo voy a pegar porque me quedo ah mentira hueón se la esquive hueón no llevo ni tres minutos de juego ya ya estoy para cagar hueón aparte que perdí mis dos mis dos máscaras al tiro ah mentira paso para el lado mío hueón ya me quedo quieto ahí se la pego ya parece que las que tira fuera de la pantalla son las que las más claritas las que oh hueón las que tiran fuera de la pantalla son las que que quedan como con un patrón de movimiento por decirlo así científicamente ah hueón conche de tu madre por favor vale no puede ser tan difícil hueón ya ahora me voy a tirar algo vale me he tirado puta la hueá ya esa va para allá me he tirado una he tirado otra para allá y he tirado otra para allá ahora va a tirar dos de nuevo oh mentira hueón gracias conche de su madre cállate pelado culiao es que ya me tiene desquiciado el juego hueón vale cuidadito cuidadito ya la va a tirar para acá y la otra la va a tirar lejos ahí está vale siempre va a hacer lo mismo ya tengo que tener cuidado ya ya tengo que esperar cuando yo ya sé que me ha tirado una verde hueón ahí está ahí va otra toma culiao ya le que ando le que ando ojalá terminarlo ahora hueón se puso bélico este hueón conche de su madre ah mentira hueón es que no no callo muy bien como pegarle a la verde hueón maldito seas crash bandicoot no callo hueón ya hay hueón recién hizo lo mismo antes de que me matara y no pasó nada hueón ya por lo menos ya me sé más o menos el patrón de ataque que tiene este hueón acá me ha tirado una para allá otra para acá y ahora tengo que tener cuidado y ahí me tiro una puta la hueón que soy yo hueón ya me tiro una una para allá me voy a tirar otra ah no me tiro otra para allá y ahora seguramente me voy a tirar una verde vale ahí hay otra toma ya de esta hueón no paso ni cagando me pongo como una perra no no sirvió voy a adelantar algunas muertes aviso al tiro porque o sea es que pierdo la paciencia si pero al tiro es que me hace recordar porque no lo jugué hueón y ahora va a disparar una aquí y otra vaya ya acá me va a disparar va a tirar de la flanca de la blanca me tiró una uh la esquive y otra y otra ahora viene el otro patrón el otro patrón de ataque esas que rebotan va a tirar otra y ahora me voy a tirar voyando dos verde ya bueno menos ahora tengo que salto para acá salto para allá salto para acá oh no alcancé salto para acá quedo aquí ahí cargo una salto para acá salto para allá se la tiro para allá eso ya el último por favor me cago eso era todo eso era todo eso era todo hueón y yo malo que me complique pobre Cortex oh que lindo bueno super bueno el final si super bueno super bueno el final me dejo sin palabras bueno bueno vamos a ver lo que lo que hay en el gran salón oye bueno vamos a ver lo que hay en el gran salón porque cuando entré no no tenía suficientes gemas para avanzar pero ahora las tengo de hecho tengo obviamente fuera de cámara saqué muchas cosas y 100% cuando me metí a jugar si encontré las dos llaves todo y saqué algunas llaves de esas contra el reloj contra el reloj y saqué todas las gemas pero pero no tenía 100% tenía ¿cuánto? 96 bueno por lo menos sabemos ahora que tenemos el 100% y nos podemos meter aquí ¿por qué Cortex tiene una foto de la bueno ¿qué pasa si me muero acá también? bueno no no quiero arruinarlo así que vamos vale y llegamos al final del salón el gran salón donde Cortex parece que tenía una extraña nos vemos en el siguiente crash crash bandicole crash bandicoot 2 así que bueno si les gustó el video denle like suscríbanse para más y no olviden activar el botón de notificaciones para estar atentos a todo el contenido del canal bueno amigos lo dejamos hasta aquí y nos vemos en el próximo video adiós